Taller de análisis de riesgo dirigido a lideresas y líderes de diferentes comunidades del municipio de Morazán Norte se llevó a cabo este día. Dicho proceso ha sido impulsado por la Iniciativa Social para la Democracia, quienes coordinaron con la Organización Internacional Christian Ey para realizar la jornada. Mónica Godoy, tallerista, explicó sobre el objetivo de informar a la sociedad en temáticas de interés social. El objetivo es prevenir cualquier daño intencional o involuntario que puedan causar las organizaciones como la cooperación internacional o las organizaciones sociales cuando se acercan a trabajar con las comunidades. Lamentablemente organizaciones internacionales han abusado de su poder en algunos países y con algunas comunidades para causar daños, por ejemplo para crear redes de explotación sexual. Entonces mi trabajo consiste en que las lideresas y los líderes conozcan cuál es el tipo de comportamiento que deben tener el personal de cooperación internacional, las organizaciones sociales nacionales y prevenir que cualquiera de estos daños pueda ocasionarse. Las temáticas abordadas en el taller son variadas y de mucha relevancia para los representantes de las comunidades que tendrán las herramientas necesarias para identificar algún riesgo o abuso por organizaciones internacionales. Así lo detalló Mónica Godoy. Vamos a ver de qué se tratan los comportamientos que están prohibidos para el personal humanitario y de desarrollo, vamos a ver el tema de la explotación sexual, el abuso sexual, también vamos a estudiar lo que sucedió en Haití, precisamente después del terremoto en 2011 y las denuncias sobre los abusos de cooperación internacional y agencias de Naciones Unidas y vamos a identificar cuáles son los mecanismos para reportar este tipo de comportamientos indebidos de nuestro personal si llegan a suceder en las comunidades. Es una estrategia de cuidado para las personas con las que nosotros trabajamos. Por otra parte, Roberto Castro, coordinador de ISD en Morazán, reafirma la importancia de ejecutar este tipo de espacios para preparar de la mejor manera a la sociedad ante la llegada de ayuda internacional y a qué riesgos se pueden enfrentar. Hoy este día hemos convocado a líderes de todos los seis distritos con los que trabajamos del norte de Morazán y es un taller de análisis de riesgo. Nosotros somos una agencia que ayudamos a la gente, pero también queremos valorar si no le estamos haciendo daño a la gente. Puede decir que a lo mejor nosotros sí estamos ayudando, pero a lo mejor no, entonces hay que analizar conjuntamente con la gente cuáles pueden ser todo ese tipo de riesgos que pueden haber a la hora de implementar el proyecto. Entonces expreso la importancia de este análisis conjuntamente con la cooperación para determinar que aquí en Morazán están minimizados los riesgos, que siempre están latentes, pero que los tenemos al mínimo, los tenemos controlados. La organización Christian Aid trabaja con el mismo objetivo en Honduras y Guatemala, donde siempre buscan potenciar los conocimientos de los habitantes para que puedan identificar riesgos que vulneren sus derechos como seres humanos. Con imágenes de Saúl Lamaya, Neftalí González, Noticiero Telemas.